¿Te acuerdas de mi longuita vocera? La cerveza más linda y chiquelana, la polvera por sol y la cereza, y en la fresa son besos de sol. Y en aquelas noches de verano, que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún canto, de abundarte un bajito de amor. Seres linda, hoy te llamo mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de la chica pared. Mi longuita, los nombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vacilidad de parma. Cuando sales a la madrugada, es tercita ya que acabaré, toda tu alma temblana de frío. Dice, ay, si ponía el local. Y entre el vino y el último santo, palco zorro te saca un pajac. Ay, que sola es tercita, te siente. Y ahora, dice que te acampar. Seres linda, hoy te llamo mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de la chica pared. Mi longuita, los nombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vacilidad de parma. Mi longuita, los nombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vacilidad de parma. Mi longuita, los nombres te han hecho mal, y hoy darías todo tu alma por vacilidad de parma.